¡Es aterrador! Todo el mundo tiene eso hoy en día. Ciertamente parece así por lo que veo en internet y paso mucho tiempo en línea. Por supuesto, tal vez eso sea solo un... ¿Cómo lo llamarías? ¿Un sesgo de selección? Todos somos depresivos encerrados en nuestras habitaciones, conectándonos a lugares y realidades muy distintas a las nuestras. Cualquier lugar es mejor que estar aquí, ¿no? Compartir con los demás lo deprimidos que estamos porque... ¿Por qué no lo haríamos? Pero ya ni siquiera lo comparto. Me temo que mi vida cotidiana se ha convertido en una rutina lenta y constante de arenas movedizas. Una monotonía que me asfixia poco a poco. Hace tiempo que dejé de intentar salir de este ciclo. Lo único que podía hacer para salir de casa era trabajar de 40 a 50 horas como empleado de un minimercado. No era demasiado exigente, aparte de estar en pie todo el día, a lo que ya me había acostumbrado, claro. Desde allí hacia el trayecto de media milla de vuelta a mi departamento barato, pasando por varios establecimientos de comida rápida que a menudo me proporcionaban la cena. Al final del callejón, con sus drogadictos en bicicleta rebuscando en los contenedores de basura y yo agarrando mi bolsa de comida rápida o mi caja de pizza. A veces les ofrecía una porción o un taco que solo aceptaban la mitad de las veces porque a menudo no tenían hambre y solo querían dinero. Subo las escaleras pasando a los vecinos fumadores que nunca me saludan ni me reconocen y ahí está mi departamento. Adentro está mi sala de estar donde me siento en el sofá y me relajo viendo Netflix y comiendo hasta que me siento muy incómodo. Me recuesto sobre los cojines rellenos de envoltorios y servilletas, las torretas de cajas de Hot and Ready tambaleándose en el apoyabrazos. Miro fijamente al techo hasta que pasa la incomodidad y me siento al menos lo suficientemente motivado como para levantar mi gordo trasero, para luego acercarme a mi escritorio donde paso las horas hasta el agotamiento que me venza. Día tras día es así. Hacia el final de cada jornada laboral el miedo se apodera de mí. Me pongo ansioso al pensar en volver a ese apartamento oscuro y vacío y en todo el tiempo que tendré que eliminar. Por la mañana ocurre lo contrario. La paranoia se apodera de mí y temo cómo será presentarme en mi trabajo que me había ya olvidado de cómo interactuar con la gente. Y muy a menudo la gente se queda mirando el terrible desperdicio de espacio en el que me he convertido. Últimamente he pensado en solicitar algún tipo de discapacidad. Quiero decir, si es depresión entonces tengo una excusa, ¿no? Pero la mayoría de los días parece que mi trabajo es lo único que me mantiene atado a la realidad. Y temo que si lo dejo, perdería por completo el poco contacto que todavía tengo con esta vida. El frasco de antidepresivos recetado me hace guiños todos los días desde el mostrador del baño. Lo había probado una vez antes, más veces que eso, e incluso en mi juventud, pero no tuvieron efecto en mí. De hecho, tuvieron el efecto contrario y casi me envían a un hospital. Así que tengo miedo de probar más. Aunque el médico dice que me puede llevar un tiempo encontrar los medicamentos adecuados. Este estilo de vida que llevo ha pasado factura a mi cuerpo. Me duelen las rodillas durante el turno. He tenido que cambiarme la camisa de trabajo por una talla mejor. Tengo callos en las muñecas y los codos por apoyarlos en el escritorio, por el ratón y el teclado. También creo que me está saliendo un quiste en el trasero o algo por estar tanto tiempo sentado. Tengo la zona algo sensible con hinchazón. ¿Y qué puedo hacer con el patético estado de mi salud física y mental? Cada vez que pienso demasiado en lo mucho que he caído, me deprimo más. Evito mirarme al espejo lo más que puedo. Y me olvido incluso de subirme a una báscula. Estoy simplemente empeorando. Ni siquiera reacciono a los videos que veo. Es como si hubiera olvidado cómo hacerlo. En cambio, solo veo videos de reacciones. Y alguien más reacciona por mí. Ahí estoy yo mirándolo todo con la mirada perdida. Una reacción a otra reacción. Ya no tuiteo como antes. No uso Discord. Todos los foros de mensajes en los que solía participar cerraron hace mucho tiempo. Antes jugaba videojuegos, pero ahora ni siquiera lo hago. Solo veo a otros jugar. Retransmisiones en Twitch y destacados de YouTube. Hay muchos agujeros de conejo en los que perderse, ¿saben? Ni siquiera importa el contenido. Creo que estoy ahí principalmente por esa interacción humana fugaz. Por la sensación de que no estoy total y absolutamente solo. Recuerdo una noche en particular. Era una noche como cualquier otra. La comida del día es un excedente de 1500 calorías de Taco Bell. Me desplazo un rato por Twitter o X mientras mastico mi comida con un solo asomo de sabor presente. Antes de que pueda darme cuenta, la comida está consumida y solo quedan unos pocos sorbos de baja plast. Mi silla de escritorio cruje bajo el peso de mi cuerpo y enciendo la PC. Veo si hay alguien en Twitch porque prefiero las transmisiones en vivo cuando puedo. Porque, sí, no me siento tan solo cuando es en vivo, ¿saben? Hay una sala de chat llena de gente al costado hablando en tiempo real y hay un momento en que yo me uno a la conversación. Yo ignoro la llamada de mi madre, pero le respondo un mensaje de texto. Le digo que tuve un día largo y que me pondré en contacto con ella cuando pueda. Hay un puñado de streamers que sigo regularmente. Últimamente se han estado pasando a los FPS de ritmo más rápido, sus valorantes y demás. Esto me ha llevado a recurrir a mis viejos y confiables streamers con mucho menos seguidores. Supongo que de esa manera es más íntimo. Una chica que me agrada suele jugar a cosas más antiguas. Tiene una voz muy relajante y se hace llamar The Pathian Gamer. Tiene un delineado de ojos oscuros y gafas gruesas. También tiene un aire totalmente gótico y mentiría si dijera que no estoy un poco enamorado de ella. Aunque ella diga que es lesbiana. Pero sea como sea, no le digo nada espeluznante. No le digo nada en absoluto. Esta noche estaba jugando Life is Strange, un juego que recuerdo haber jugado y disfrutado cuando me interesaban esas cosas. No recuerdo haberlo terminado y la pantalla en la que está me resulta extraña. Son solo dos personajes femeninos que se mueven por un lugar que parece costero, hablando con un chico afuera de una caravana. Oye, ¿sigues conmigo, Jacob? Pregunta a la chica al azar. Yo me levanto de un salto. Ese era mi nombre. ¿Acaso estaba intentando hablar conmigo? No, seguramente no. ¿Hola? Pregunta a ella nuevamente y mira directamente a la cámara como si me estuviera observando fijamente a los ojos. Yo, con la boca totalmente seca, logro decir lo siguiente. Ah, ¿me hablas? ¿Me hablas a mí? Dije. Oye, escucha esto. Susurró ella. Sus ojos se quedan en blanco como si estuviera mirando al vacío y la pantalla comienza a fallar. Los fotogramas se entrecortan con su cabeza y su rostro sacudiéndose. Su mandíbula se abre de golpe a través del video saltado. Su boca se ensancha hasta formar un espacio imposible. Un sonido agudo de retroalimentación proviene del vacío negro de su boca desprendida que sale de dos altavoces de mi ordenador. Nadie comenta mientras empieza a vomitar y atragantarse ahí en la pantalla. Hay horribles sonidos húmedos que también me hacen querer vomitar. Las venas yugulares de su cuello están hinchadas y de un azul intenso. Su garganta se mueve mientras algo blanco emerge de lo más profundo de ella. ¿Es un altavoz? Tiene forma cuadrada y es algo que verías montado en un poste en algún lugar de la calle. El altavoz emite un ruido estático y me quedo paralizado en mi silla, incapaz de hacer clic y de cerrar los oídos. De repente, una voz empieza a hablar. Llena mi habitación de ruido. Llena mi cabeza de miedo. No es el tono de su voz, la cual suena como el de un vaquero sacado de un programa de radio de la vieja escuela, sino más bien lo que está diciendo. Hola amigos, interrumpimos su programación habitual en esta agradable y elegante noche con una edición muy especial de las reglas del camino. Ya saben que en este programa hablamos mucho de carreteras, caminos secundarios de tierra y en mal estado, carreteras interestatales y autopistas, carreteras principales y secundarias. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tipo particular de carretera que todos conocemos demasiado bien. Esta autopista, sin embargo, puede iluminar y cautivar. Puede educar y desinformar. Esta autopista puede reprogramar y reforzar. Esta autopista puede llevarte por algunos caminos muy, muy oscuros. Dejarte sentado solo en tu habitación a oscuras a las 3 de la mañana y preguntándote qué es lo que estás haciendo con tu vida. Esta autopista puede ser simplemente cruel. Y podrías preguntar lo siguiente. ¿De qué diablos estás hablando, Ricky? Debe ser algo que pasa por una carretera en Dallas, ¿cierto? Y no, yo no me refiero a nada tan peligroso como una carretera en Dallas. Más bien, me refiero a la superautopista de la información. Así es, en ciberespacio, la gran serie de tubos, la World Wide Web y vaya red enmarañada que es. Chicos, el mundo se ha vuelto más pequeño desde sus inicios. Con cada salto tecnológico, nuestras paredes se cierran sobre nosotros. Chicos, apuesto a que encuentran cada vez menos motivos para salir de casa estos días. Tienen el mundo al alcance de la mano. ¡Diablos! Ni siquiera tienen que tener una conversación cara a cara con solo una alma, ¿saben? ¿Y eso no es genial? ¿Todo ese poder? Me refiero a toda esa información. Toda la memoria colectiva de la historia reciente. Apuesto a que al escuchar esto podrán hacerse una idea de cómo es estar en mi lugar. ¡Ja! Ojalá supieran. En comparación con los lugares donde he estado y lo que he visto, el acceso que me han concedido internet es más poco que unas cuantas páginas de una guía telefónica. Tal vez deberían contratar a mi proveedor de servicios en algún momento. Seguro que será algo reconfortante. De cualquier manera, pasemos a lo más importante. A la regla de la carretera de esta noche. Si en algún momento durante tu viaje por la red descubres algún tonto en la sección de comentarios que intenta venderte un montón de plumas de caballo, entonces debes responder a su comentario con algunas palabras específicas. Ahora llegaré a esas palabras en un minuto. Solo quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Ya saben de qué tipo de persona estoy hablando. Es el comentario obviamente falso que busca estafarte de alguna forma. Siempre es alguien como Mike Whiskey de Nueva Jersey que acaba de ganar la lotería y se siente muy generoso. Y que quiere que te pongas en contacto con él para darte información y poder repartir un poco de su riqueza. O tal vez es más bien alguien como Janet Pryfer de Grand Rapids. Quien gana 6500 dólares al mes trabajando desde casa como madre. Y que quiere decirte cómo puedes hacerlo tú también. Creo que la primera parte es muy complicada, pero me estoy desviando un poco del camino. Bien, ahora el siguiente paso es responder a este estafador. Debes responder con... Oh vaya, eso es muy interesante, pero tu dinero no sirve de nada aquí. Al final ellos te responderán con un enlace a un sitio web. Lo que harás a continuación es que debes visitar ese sitio web. Debes ver el video en blanco y negro granulado que hay adentro. Debes ser testigo, sentir la sensación de hundimiento en el fondo de tu estómago. Tu ritmo cardíaco en aumento. Una mezcla de los peores momentos de tu vida. Ahora, lamerás la pantalla y probarás la sal de tus lágrimas a través del cristal, pero ya lo has hecho. Es un sabor con el que siempre estarás familiarizado. Ahora sé lo que vas a querer decir. Ricky, esto es lo más básico sobre seguridad en internet. Nunca te metas con estos demonios. Ellos hackearán tu información. Robarán tu identidad. Te embargarán el coche. Tendrás que declararte en quiebra y antes de que te des cuenta, estarás viviendo bajo un puente con un nombre nuevo. Tu gato ni siquiera te reconocerá. De ninguna manera voy a responder a estos tontos. Y a todos estos comentarios yo les digo que está bien. Pero si no lo haces, bueno, estos supuestos patanes podrían hacerte una pequeña visita. Y debo advertirte una cosa, amigo. A ellos no les gusta que los ignoren. Así que te tendrán una agradable, agradable sorpresa para ti. Bueno, eso es todo lo que tengo para esta noche. Espero que estén bien. Espero que recuerden parpadear de vez en cuando. Estirar el cuello y ajustar la posición de sus asientos para que no se les forme una úlcera. Y ¿por qué no? ¿Por qué no salen a tomar un poco de aire fresco? En realidad será mejor que lo reconsideren. El mundo es aterrador. Es mucho más seguro en línea. Si no están en la carretera, las reglas no pueden atraparlos, ¿no es así? Manténganse alertas. Manténganse animados. Manténganse solos. Soy Ricky Hesley y estas son las reglas de la carretera. En ese momento, la pantalla parpadeó de nuevo. Chicos, mire de esta habitación. Dice la mujer gamer mirando la pantalla de su computadora. Su boca ha vuelto a la normalidad. La sala de chat sigue con comentarios inofensivos. Nadie menciona el hecho de que tiene la mandíbula desencajada con la barbilla sobre el pecho y la frente mirando al techo con un altavoz sobresaliendo de su boca. Asustado, cierro el navegador. Aparto mi silla del ordenador. Afuera, en mi pequeño patio del rayano de arriba, me apoyo en la barandilla y contemplo el tranquilo aparcamiento durante un buen rato. Debido a donde publico esto, probablemente puedas adivinar lo que sucedió después. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes y no fue hasta el fin de semana que noté algo. La mayor parte del tiempo evitaba las secciones de comentarios como si fueran la peste, apartando la mirada durante las transmisiones de videojuegos. Dejé de ver a la mujer gamer. No podía soportar mirarla y revivir ese recuerdo de su horrible boca extendida. ¿Qué tal si volvía a suceder? Ahora estoy viendo a un tipo que está jugando Half-Life Black Mesa cuando lo veo. Los comentarios en el chat se desplazan con las cosas habituales. SlootSlayer91 dice lo siguiente. ¿Un disparo? Debes haberlo hecho en modo fácil. Benagram Zero sigue rogándole al transmisor que guarda automáticamente diciendo Oh, chico, en este punto solo estás presumiendo, ¿no? Y entonces, un usuario conocido como JoyKicks37 escribe Felicidades, has sido seleccionado. Costco te quiere regalar 100 dólares inútiles para la vuelta al colegio. Haga clic aquí para ver la oferta. Mi primera idea, claro, es cerrar todo y marcharme. Pero ahora estoy en esto. Tengo que responder. Yo le escribo al usuario. Escribo lo que se supone que debo escribir. Le digo que todo es muy interesante, pero que su dinero no sirve de nada aquí. Entonces, él me responde con una cara feliz. A continuación, incluye un enlace a un sitio web. Es una especie de confusa maraña de letras y números, pero es un hipervínculo en el que se puede hacer clic. El ratón está resbaladizo por el sudor bajo mis palmas. Paso el cursor sobre el enlace, listo para hacer clic. Por favor, debes hacer clic, amigo. Escribe él. Y yo lo hago. Una ventana de reproductor multimedia llena mi pantalla. Hay un gran triángulo en el centro. Está la señal universal para Play. Una estática nevada se agolpa sobre mi monitor de computadora. Mi sala de estar está llena del resplandor analógico parpadeante y soñador de un televisor catódico en un canal inactivo. Luego, las imágenes comienzan a reproducirse. Son imágenes imposibles. La verdad es que nadie lleva consigo una cámara cuando ocurren estas cosas, pero es como si la tuvieran. Las voces, las imágenes, los sonidos. Todo es preciso. El camarógrafo fantasma que hace girar la cámara, acercándose a todos y cada uno de los presentes. Él presenta un resumen de los peores momentos de mi vida. La mamá pájaro aleteaba frenéticamente alrededor del nido. Sus chirridos eran tensos por la angustia. El pajarito de color rosa y con el ojo azul sólido tenía la boca abierta mientras le quitaban la vida, pero se mantuvo con vida el tiempo suficiente como para ser colocado en una botella de Gatorade medio llena. Yo no digo nada. Ni siquiera lo intento. No hay nada peor que ser un espectador. La cabeza se hundió en el líquido. Las alas membranosas se estiraron tensas sobre los huesos flexibles como si pudiera despegar en cualquier momento, como si alguna vez pudiera volar. Y supongo que tuvo un primer y último vuelo. La botella fue arrojada al otro extremo del campo donde desapareció entre la maleza. Su risa tenía un filo cortante, un filo lo suficientemente agudo como para abrir una herida tan profunda que llevó años rellenarla y olvidarla, porque no pude guardarlo. ¿Por qué no pude intentarlo? Pude ver ojos que me miraban fijamente en el cielo azul otoñal porque no tenían más remedio que hacer otra cosa. Se irritaban, se secaban y suplicaban humedad cuando tal vez deberían haber suplicado por otra cosa, porque la humedad estaba llegando. Siempre se mordía los labios partidos y agrietados fruncidos y la flema se le escapaba a cámara lenta hacia mi ojo abierto. Las otras cabezas chocaban entre sí para participar en la acción. Los hombros y el cabello apretado en un ovillo. No podía gritar, porque si abría la boca, adivina dónde iría a parar toda esa maldita saliva. Y luego estuve en otro lugar. Tenía un aroma a olor a naftalina o desinfectante, a porquería y también a orina. Las manos viejas y curtidas, sin ningún acolchado ni vida, con piel parecida al papel que cubría cada tendón visible y cada vena azul. Mientras mi madre miraba por la ventana del asilo con lágrimas en los ojos, las manos se extendieron desde debajo de la colcha, buscando a ciegas a alguien y encontraron mi muñeca. Por primera vez, vi mi propia cara asustada. Volví a verla, pero desde diferentes ángulos. La boca era áspera y desdentada que se agitaba hacia mí en un delirio de muerte, como un pez moribundo. Por fin, un escape. Dijeron que encontraría a mi propia gente en la universidad. La sala de conferencias estaba llena de caras extrañas y todos parecían estar mirando a la cámara mientras avanzaba por el pasillo. No hay asientos aquí, sigue moviéndote, amigo. Esto es lo que decían sus caras. El pánico se me subió a la garganta y mi corazón se aceleró y tuve que disculparme para sentarme en un cubículo en el baño público hasta que pasó. Y esto solo sucedió todos los días. Me dijeron que en la universidad no se tomaba asistencia. Solo tenía que presentarme a los exámenes y estaría bien. Yo podría estudiar por mi cuenta. Me encerré en mi dormitorio durante días y no hablé con ningún ser humano vivo durante largos periodos de tiempo. Nunca fui muy bueno estudiando. Reprobé varias materias y regresé a casa de mi mamá derrotado. En este momento, las lágrimas corren por mi rostro y estoy sollozando entre mis dedos. Sé lo que viene y yo no quiero verlo. Unos cuantos niños están tramando algo malo, pero nada demasiado ilegal. Solo unos petardos en el solar donde solíamos jugar. Los cohetes de lata de Pringles parecen inofensivos en este momento. Todo parece hacer ruido y nada de mordida. Hay explosiones entrecortadas que rebotaban inofensivas en el suelo. Hasta que el viento atrapó la llamada del encendedor y la arrojó hacia mi pulgar y yo grité y agité los brazos, tirando la lata al suelo en un ángulo donde la mecha se encendió. El cohete salió disparado hacia el vecindario, hacia los techos de todas esas casas y salimos corriendo con alegría atraviesa como si nada pudiera atraparnos. La cámara se desplazó por una calle vacía en una tarde tranquila mientras su operador respira con dificultad en el micrófono. A lo lejos se oyen sirenas. Enormes columnas de humo salen de la pequeña casa con estructura de madera con llamas anaranjadas lamiendo el techo. El fuego ruge, las vigas caen y saltan chispas. No, yo no lo soporto más. Tomo la pantalla de mi computadora y la arrojo al otro lado de la habitación. El cable arrastra la torre hasta la mitad del escritorio antes de desconectarse. No, esto no importa. No, no importa. No es nada malo. Esto es lo que me digo mientras me golpeo mi cabeza contra el escritorio esparciendo mis lágrimas y mocos por toda la superficie. Me refiero a los hechos presentados en la grabación de video imposible, lo que no pude ver. Me refiero al hecho de que no seguí la regla hasta el final. Me refiero a la totalidad de mi miserable existencia ya sea que siga respirando o no. No importa. Ya no importa. Y justo en ese momento, cuando estoy en mi punto más bajo, cuando el ascensor de mi pánico se hunde en los pozos más profundos de mi desesperación, cuando siento que me estoy saliendo de la piel, cuando quiero hundir los dedos de ambas manos en lo más profundo de mi boca, tirar con todas mis fuerzas en direcciones opuestas y partirme en dos arrancándome de este mundo, en ese... en ese momento, alguien llama a la puerta. Al principio, pensé que era algo inofensivo, y en un inicio empezó todo tan suave. Es el raspado y el corte de pelo que producen los nudillos al golpear con cortesía. Sin embargo, tan pronto se vuelve más insistente. El golpe sordo y carnoso de alguien que golpea con el costado de su puño cerrado. Mi instinto me dice que tengo que correr a mi habitación o al baño y cerrar la puerta, encogerme hasta que yo desaparezca. No, esto tiene que ser una coincidencia. No puede ser posible, pero los golpes continúan y continúan y continúan. Mis lágrimas se retiran y mis mejillas se secan. Miro por encima de mi hombro hacia la puerta principal. Me froto la nariz con el dorso de mi mano. No hay daño en mirar por la mirilla, ¿verdad? Por mucho que odie hacerlo, siempre puedo llamar a la policía si me preocupo demasiado. Tal vez sea solamente unos malditos drogadictos. Empiezo a caminar lentamente hacia la puerta y acerco mi cara al agujero. Puedo ver que hay un hombre allá afuera. Ya ha pasado de la mediana edad. Lleva una camisa de manga corta, abotonada, estilo vacaciones. Pantalones cortos color khaki. Calcetines blancos que le salen de las zapatillas blancas y le suben por las pantorrillas. La luz del patio está encendida y las polillas y los insectos revolotean a su alrededor. Pasan volando borrachos junto a su cabeza calva y rebotan en su cara. Pero él no los elimina. Se queda allí de pie con una sonrisa gélida que muestra los dientes mirando fijamente. Vuelve a golpear la puerta una vez más. Al menos yo lo superaba en peso. Hay un bate de béisbol al alcance de la mano desde la puerta principal. La había comprado desde que el administrador del departamento denunciara algunos robos. Yo abro la puerta principal. Solamente un poco. Sus ojos se iluminan cuando me ve. Buenas noches joven. Sus dientes parecen de madera y su boca permanece fija en esa sonrisa pero apenas se mueve lo suficiente para que las palabras salgan. Como si fuera un muñeco de ventriloco. La voz suena como la de un personaje de Plaza Sésamo que fuma un cigarrillo. Ah, sí, dígame señor ¿en qué puedo ayudarle? Le pregunto. Sí, creo que viste mi mensaje varias veces durante el último mes. Solo estaba haciendo un seguimiento de eso. Dijo, sus labios son de color marrón y con la puerta abierta puedo ver que su piel es de un blanco pálido enfermizo cubierto con algún tipo de maquillaje en polvo. Las líneas gruesas y las arrugas de su rostro están intactas. De alguna manera se ven aún más visibles a través del blanco empolvado. En pocas palabras se ve espantoso. Tiene sus ojos húmedos y brillantes por los cráteres hundidos. Ah, ¿mensaje? ¿A qué te refieres? Le pregunto. Sí, el mensaje en internet. Sé que debes haberlo visto. Apareces bastante en internet. Sí, bueno señor, creo que se ha equivocado de persona. Digo y doy un paso hacia atrás. Pienso en cerrarle la puerta en su cara pero su pie ya ha pisado el umbral. Solo quiero salir de esta situación con la menor confrontación posible. No es gran cosa, solo necesito que completes estas encuestas y podrás obtener una tarjeta de regalo de Amazon de 250 dólares. Dice mientras levanta una pila de papeles. Ay, está bien. Digo, vamos, son 250 dólares, no es una estafa. Todo el mundo siempre piensa eso pero te puedo asegurar que es legítimo. Solo tienes que hacer una encuesta y te enviaremos la tarjeta de regalo por correo. Yo me doy cuenta de que tiene una mancha de salsa de barbacoa o de tomate en la comisura de labio. Oye, ¿haces esto habitualmente tan tarde por la noche? Es muy molesto. Le pregunto. No lo sé, ¿comes habitualmente tanta comida rápida asquerosa? Me responde mirando por encima de mi hombro hacia mi sala de estar. Hay bolsas arrugadas que se asoman desde debajo del sofá y una torre de cajas de pizza. Dios, ¿cómo vives así, maldito vago? Su voz baja una octava en las últimas palabras. Por primera vez en nuestra conversación ya no sonríe. Sus cejas están caídas. Me mira fijamente. Yo tengo miedo otra vez. Quiero que se vaya. Sí, bueno, da igual. Digo y le quito los papeles de las manos. Le grito buenas noches y cierro la puerta de un golpe. Yo miro por la mirilla y lo veo bajar las escaleras a saltos. Desaparece en la oscuridad del departamento. Lo último que veo es la parte superior de su cabeza calva y pálida. Lanzó la pila de papeles a la basura sobre las cajas de pizza. Juro que mañana por fin voy a limpiar los montones de basura que se han infiltrado en mi sala de estar. Ya no sé qué hacer. Él viene todas las noches. La mayoría de las noches lo ignoro. Al final se va pero puede llevar horas de golpes y aporreos. Incluso cedí y completé un par de encuestas. Una tarea larga y ardua de responder preguntas sobre si he oído hablar o no de marcas o empresas en específicas. También hay preguntas que me piden que califique en una escala del 1 al 5 cuánto me gusta Charmin Ultrasoft. Una pregunta en particular se destacaba para mí. Enterrada entre tantas otras preguntas inocuas preguntaba esto. ¿El dulce sabor de Mountain Dew te distrae lo suficiente de tu mayor pecado? Yo escribo no. No basta con que rellene las encuestas para disuadirlo. Siempre las acepta con una sonrisa y me agradece efusivamente pero a la noche siguiente vuelve. Y tampoco yo estoy recibiendo mis malditas tarjetas de regalo de Amazon y cuando se las pido el maldito cabrón espeluznante se hace el tonto. No ha dejado de ser espeluznante por más veces que aparezca. Sigue teniendo la misma sonrisa de madera. Sigue pareciendo como si le hubieran enterrado la cabeza en harina. De hecho con cada visita que tiene parece cada vez más macabro. Las arrugas de su rostro son más profundas, sus ojos son más hundidos y sus labios son más húmedos. Le cuento esto al administrador de la propiedad sobre el extraño visitante y él simplemente se encoge de hombros. Lo siento chico, nadie más lo ha denunciado, no está dañando la propiedad ¿cierto? Mira, si quieres puedo poner algunos carteles de no se permite solicitar o puedes hacer los tuyos propios y pegarlos en la puerta. Pero por supuesto el cartel no parece recibir ninguna atención. Él está ahí afuera golpeando sin parar la noche en que lo puse. Abró la puerta y le digo que por favor me deje en paz. Disculpe señor, ¿no le gustaría completar una encuesta de consumidores para recibir una tarjeta de regalo de Amazon de 250 dólares por correo? Él pregunta y yo grito ¡Ya vete de aquí! ¡Sal! ¡Vete! ¡Déjame aquí! ¡Carajo! Pero no tiene ninguna reacción ni siquiera un pestañeo. Un rastro de baba resuma por la comisura de su boca. Es espesa y viscosa y se queda suspendida en el aire para siempre como si estuviera hecho de pegamento. ¡Está bien! ¡Dame tu maldita encuesta! ¡Maldito fenómeno! Esta vez tengo un encendedor y me río como un loco mientras lo quemo allí mismo en el patio. ¡Gracias por tu tiempo! Dice bajando las escaleras saltando. Más tarde estoy sentado en el inodoro con los codos apoyados en las rodillas en lo más cercano que puedo a un acto diario de meditación y una pila de papeles se desliza debajo de la puerta del baño. ¡Es un cuestionario! ¡Es una encuesta! Abro la puerta a toda prisa asustado. Me asomo a medias para ocultar mi desnudez de cintura para abajo y miro hacia el pasillo. Pero no, no hay nadie ahí. ¡Señor! ¿Sabe que es la tercera vez que llama y que en las dos ocasiones enviamos a un oficial y no se encontró ninguna amenaza? Dijo la policía cuando la llamé. Sí, pero pasaron más de dos horas hasta que apareció alguien. Para entonces él ya se había ido. Entonces, ¿estás solicitando a otro agente esta noche? ¿Has hablado con el administrador de la propiedad? Sí, sí, sí lo he hecho. ¿Tiene alguna prueba de este supuesto intruso? ¿Un hombre o una grabación de vigilancia? Tal vez le haya tomado una foto la última vez que estuvo allí. Por ejemplo, con su teléfono. Sí, yo lo intenté. Salió todo como una imagen borrosa, como si fuera un garabato de una persona. Debe estar usando algún tipo de bloqueador de cámara, algo que altera la señal del teléfono o la lente, no lo sé, maldita sea. ¿Y sabe usted qué es el mismo tipo? ¿El de la red oscura o algo así? Eso surgió porque no seguiste una regla de transmisión autorizada en tu transmisión de videojuegos en Twitch, ¿no? Sí, sé cómo suena. Es una tontería, pero de verdad está pasando. Si el oficial que responde tiene motivos para sospechar que usted sufre de paranoia y que representa un peligro para sí mismo o para los demás, existe la posibilidad de que lo detenga en virtud de una orden de emergencia para una evaluación de salud mental. ¿Está al tanto de esto? Sí, lo estoy ahora. Entonces, preguntaré de nuevo, ¿necesita que enviemos un oficial? No, 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 está bien, creo que estaré bien. Está bien, entonces llámanos si nos necesitas. Buenas noches. Ahora mismo, he llegado al punto de tener miedo al cerrar las puertas. Si la puerta ya está abierta, no se puede tocar la puerta, ¿verdad? Ahora, yo hago del baño con la puerta del baño abierta, un paso más en una larga serie de cambios en una vida de soledad que supongo que era inevitable. Durante los próximos días, me sentaré en mi sala de estar con la puerta de entrada abierta de par en par. El aire fresco es realmente agradable, no sé por qué no lo hago más a menudo. Después de reorganizar algunos muebles, mi escritorio de la computadora ahora está inclinado de modo que mira hacia la puerta. Mantengo un ojo en la pantalla y el otro en la entrada. El bate de béisbol descansa en el piso junto a mis pies listo para usarse. Durante varios días no aparece, es como si lo estuviera desafiando a aparecer. Y finalmente yo bajo la guardia, me concentro más en mis videos, miro la pantalla con ambos ojos, hay un destello de movimiento en mi periferia, él está de pie en el umbral sonriendo con papeles en la mano. Buenas noches señor, dice con esa voz horrible, lárgate de aquí, yo grito apuntándole con el bate, puedo ofrecerte una tarjeta de regalo de Amazon por la simple tarea de completar una encuesta fácil, él continúa imperturbable, yo estoy de pie cruzando la sala de estar, o quizás te guste una oferta increíble en un seguro de vida, ya sabes, una persona deseaba tenerlo cuando el camisón de poliéster se derritió sobre su piel, deberías haber visto cómo burbujeaba y se fusionaba con su muslo y cómo se desprendía, el bate rebota contra su cabeza calva y él ni siquiera levanta los brazos en una postura defensiva, simplemente yo lo dejo caer, él se desploma hasta el rillano del patio de mi balcón con los golpes todavía dándoles en la cabeza, el cuello y los hombros, deberías dejarme terminar, intenta decir con los labios rotos y los dientes rotos pero sigo balanceándome, cegado por una furia insana y la parte delantera de su cabeza se derrumba, el bate de aluminio resuena contra el concreto y me hace vibrar los brazos, estoy solo en el patio golpeando el suelo, mis vecinos asoman a la barandilla del balcón y me miran con una cara extraña, hay una chica delgada de piel oscura, pelo rubio oscuro y ojeras y un tipo fornido con una gorra de béisbol de visera plana y barba larga, oye chico ¿estás bien? pregunta, yo miro a mi alrededor frenéticamente, estaba justo ahí pero ahora no hay rastro de él, ni siquiera una gota de sangre, carajo, oh si, debió haber sido una araña tremenda ¿no amigo? yo vivo y dejo vivir a esos cabrones pero tú haz lo que quieras, ayuda con las cucarachas ¿no? fue lo último que escuché decirle, ahora sé lo que tengo que hacer, he llegado a un punto crítico con mi salud mental, no puedo estar seguro de nada, todo este aislamiento en casa y la mínima interacción humana finalmente me han vuelto loco, debe ser algún tipo de trastorno de despersonalización, algún tipo de desrealización y ahora finalmente estoy alucinando cosas, estoy alucinando con gente en internet, hoy en día lo único que conozco son personas de internet, es natural que empiecen a manifestarse, quizás necesito que me engañen, no he ido a trabajar en 6 días, simplemente no he llamado ni me he presentado y he tenido 17 llamadas perdidas de ellos y 22 mensajes de texto perdidos, el único permiso que me he hecho es responder solo a los mensajes de texto suficientes de mi madre, solo para que no se ponga en contacto con la policía para que comprueben si estoy bien, si los oyera tocar la puerta y les respondiera de todas las formas en que lo hago a mis torturadores actuales, el resultado probablemente sería desastroso, pero no importa, porque ha dejado de tocar la puerta principal desde el incidente del bate de béisbol, desde la ventana de un dormitorio ahora golpea el vidrio con esa cara sonriente en la oscuridad, su voz me llama desde las rejillas de ventilación y pronto no será solo él, pronto los demás comienzan a llegar también. buh, susurra una voz seca y ronca desde el desagüe del fregadero de mi cocina, yo inclino mi cabeza más cerca, buh, mejora tu calificación crediticia con estos seis trucos simples, simplemente escribe tu número de seguro social en tu recifo y tíralo por el desagüe, continúa el susurro, yo introduzco un palillo en el desagüe y encuentro una resistencia esponjosa, algo que me empuja, el palillo hace ruido en el fregadero mientras salto hacia atrás como si acabara de tocar una estufa caliente, después alguien llama a la puerta, es un tipo con traje a la medida, ya es tarde cuando llega y sus gafas de sol son más oscuras que la noche muerta que nos rodea, no importa que lleve gafas de sol vacías de los ojos o vacíos infinitos en la nada negra, estoy seguro, hola amigo, te estoy ofreciendo algunos secretos exclusivos sobre criptomonedas y necesito que no dejes pasar esta oferta, digo, mira, puedo entender tu escepticismo pero mírate a ti, me señala a mí y luego a sí mismo, ahora mírame a mí, con las criptomonedas mi futuro es tan brillante que tengo que usar gafas de sol ahora, estoy un poco intrigado por la aparición de este nuevo individuo pero sí, es más bien material basura, hasta ahora estas cosas nunca me han tocado, por el momento este nuevo desarrollo no es más que una novedad, y ¿quién se supone que eres? ¿el comentarista basura de la futura navidad? pregunto, oye, dice, relájate con esas tonterías de sabelotodo, la última vez que miré yo era el tipo que nadaba al estilo de scratch mcduck en la moneda del futuro, y tú eras el gordo cabrón que se ganaba la vida en su departamento con su existencia patética, de verdad, ¿quieres vivir así? Ven conmigo y te mostraré el camino, su voz se apagaba y miraba hacia otro reino a la izquierda de mi puerta, ¿qué líquido negro como la tinta le goteaba por las mejillas desde algún lugar detrás de sus gafas de sol? Se le metió en la boca y chasqueó los dedos, sus dientes blancos como perlas se volvieron grises y brillantes, así que ¿necesitas mi dinero real para invertir en nuestro dinero falso o algo así? Pregunto, es todo dinero falso, dice, y un negro le gotea por la barbilla sin que él se dé cuenta, su corte de pelo a la moda está recogido hacia atrás en una torre imposible sobre su cabeza y creo ver algo asomándose entre esa masa de pelo dorado, un pico o una pata de araña, bueno, yo me quedé sin trabajo amigo, necesitaré todo el dinero falso que pueda conseguir. ¿A dónde vamos? ¿No necesitas trabajo? ¿No es eso lo que quieres? ¿Todo el tiempo del mundo para jugar en línea? ¿Todo ese tiempo para escapar te ha funcionado ya? ¿Que me ha funcionado? Lo que estás haciendo actualmente para escapar de ti mismo, puedo ofrecerte una verdadera vía de escape, escapar de ese pequeño secreto tuyo, de la horrible persona en la que te has convertido, con suficiente déjame entrar y haremos que esto funcione, yo todavía no estoy listo, le dije, piénsalo, dice y desliza su dedo medio debajo de sus gafas de sol, saca algo y me lo entrega, era una tarjeta de presentación, lo único que contiene son unas cuantas palabras en idiomas y símbolos que nunca he visto, me muestra dos dedos, asiente con la cabeza, baja tranquilamente las escaleras y se adentra en la noche, estas cosas son implacables, los fantasmas del spam dejan notas esparcidas por mi casa, escriben sus ofertas en el polvo y la mugre de las encimeras y los muebles de mi cocina, hay folletos que aparecen de la nada con promesas de suplementos que pueden hacer que mi miembro sea más grande y aumentar mi resistencia la última vez que me duché en el espejo empañado del baño alguien escribió mi trasero codicioso quiere tu leche estoy a solo dos kilómetros de ti cariño desde mi refrigerador una voz femenina apagada me dice que hay solteras calientes y cachondas en mi área abro la puerta y una mujer en lencería doblada sobre sí misma y temblándose desploma agita la boca y hace un ruido con los lafios yo grito y salgo tambaleándome de la habitación ella se va en un instante como si nunca hubiera estado ahí o tal vez no lo estuvo más tarde ahí estaba el hombre con el uniforme de mecánico con el rostro inexpresivo y los ojos de plástico vidriosos como los de un maniquí de pruebas de choque el cual me advirtió sobre la garantía vencida de mi vehículo y que podía arreglarse si tan solo le daba un frasco de mi sangre la aguja oxidada entró en mi vena y mi sangre se remolinó formando un cilindro verde como podría olvidarme de la ama de casa de los años 50 con un delantal salpicado de sangre un cuchillo de carnicero y un mes desde casas y me suscribía a su ingenioso servicio de llamadas yo cerré la puerta de un portazo cuando me entregó un teléfono con caple había una voz que me susurraba que suicidarse nunca sería suficiente y que decir del hombre que solo llevaba calzoncillos amarillentos y que me ofreció una cura para todo el dolor del mundo estaba cubierto de llagas y dijo que nunca había estado tan sano dijo que yo solo tenía que beber de la botella marrón que había envuelto en una bolsa de papel marrón me dijo que los médicos lo odiaban por saber esto y por cómo estaba reduciendo sus ganancias me lo dijo mientras arrancaba una costra de la mejilla y escupía un diente roto en mi departamento ahí estaban todas las voces y conversaciones a todo volumen gritando de enojo no vales nada y te lo mereces muchas personas en situaciones mucha peores que la tuya se han levantado y sacudido el polvo sin problemas nunca en la historia de la humanidad alguien ha hecho tan poco con tanto y es porque no vales nada joder te acosaron deberías haber usado los consejos de lucha que se encuentran en mi folleto como ser un maldito macho alfa tal vez no sea demasiado tarde solo tienes que depositar 3 pacos fáciles de 19 con 99 en el tocón podrido del árbol en el terreno baldío detrás del complejo de departamentos dices que eres tímido y ansioso cuando estás con la gente eres un maldito cobarde así que cálmate solo tienes las palmas sudorosas y el corazón acelerado hay gente en el mundo que no tiene agua potable y te preocupa eso alguien te va a mirar raro vas a decir algo incorrecto o tartamudear un poco a nadie le importa nadie se acuerda de ti nadie piensa en ti mejor aún porque no te quedas en tu departamento porque deberías estar escondido donde nadie pueda ver tu gordo y asqueroso trasero porque nadie te va a echar de menos de todas formas santo cielo date un paseo por el amor de dios descarga ahora mi podcast y aprende a no ser un maldito perdedor yo les grité a las voces y eso les hizo callar por un rato cubrí las ventanas de mi dormitorio con papel de aluminio ningún rostro podía mirarme a través del cristal lo mismo con el espejo del baño puse sal alrededor de cada puerta y umbral y pinté crucifijos con los dedos y paquetes de ketchup por todas las paredes de mi departamento metí bolitas de algodón en los oídos y me rodié las rodillas con los brazos y me abalancé hacia adelante y hacia atrás en la esquina de mi habitación con mi encontrarán aquí tengo paz al fin entonces con la cara enterrada en la alfombra sucia intento ahogar los gemidos y los gritos de mi abrumador dolor tengo la garganta seca y dolorida de tanto pedir la dulce liberación de todo porque no me voy solo salir de la puerta y buscar ayuda no lo sé me he hecho la misma pregunta y no consigo encontrar una buena respuesta creo que es porque tal vez merezco esto creo que es porque todo parece un sueño una pesadilla sí pero algo que simplemente tengo que dejar pasar una fuerza me impide levantarme y salir a caminar por la puerta de mi casa hacia la luz del sol no es que sea una sensación extraña la he sentido una y otra vez incluso cuando volví a trabajar en mis días libres cuando me quedaba en la cama todo el día y no podía levantarme cada día tengo menos energía estoy un paso más lejos de la realidad estoy a unos cuantos burritos congelados y un par de paquetes de ramen de tener que salir de mi departamento pero no puedo salir ahí es es en donde se encuentran estas cosas aterradoras en mi departamento yo sufro me ahogo en el silencio y la soledad me hundo en la alfombra sin poder levantarme del suelo durante horas me duele el estómago me duele el cuerpo me duele la cabeza me duele la piel yo le escribo a mi madre oye mamá necesito algo de espacio ahora mismo pronto recibiré ayuda no puedo dejar que ella me vea así no puedo dejar que se entere no puedo ser una que la mitad del frasco de antidepresivos en el baño me desmayé y me desperté en un charco de vómito mi pelo es un desastre grasiento y enmarañado creció mucho debido al corte de pelo que suelo hacerme con la máquina de cortar pelo sobre la bañera y que no me he cortado en semanas mi ropa debe oler muy mal pero no lo sabría porque hace tiempo que no percibo el hedor del departamento ni de mi cuerpo sucio me he orinado en los pantalones no menos de tres veces solo una de ellas fue por pereza las demás fueron por miedo los ratones entran y salen a toda prisa de entre los restos de comida china para llevar y de las cajas de pizza la última pizza que pedí estuvo en el patio durante días pisoteada por mis vendedores habituales está bien está bien llamaré al 911 les diré lo que está pasando no me importa si vienen a buscarme que me encierren en un instituto yo ya estoy encerrado aquí tal y como estoy pero si el teléfono está muerto y no puedo encontrar el conocimiento ni la energía para descubrir cómo cargarlo escucho pasos a mi alrededor no me prestan atención tal vez saben que su trabajo aquí ya está hecho ellos no me prestan atención tal vez saben que su trabajo aquí ya está hecho tal vez saben que soy demasiado lamentable como para molestarse si quieren hacerlo cuando estás tan bajo hasta los fantasmas sienten pena por ti suena como una canción country pienso y yo me río a carcajadas esa ría es la pequeña bola de nieve que desencadena una avalancha de risas histéricas mi rostro no sabe qué hacer con esa sonrisa extraña que se extiende por mis mejillas mis oídos no pueden registrar el sonido de la risa alegre me doy cuenta de que estoy vivo estoy vivo y si todavía estoy vivo todavía hay una oportunidad me estoy levantando de este suelo inmundo de esta espiral lo escucho bajar por la pared es un gemido agudo la rueda chirriante de la pequeña plataforma con una sola manija en la que viaja un tanque de oxígeno verde detrás de ella la imagen cenicienta de ella surge de entre las sombras una brasa de cereza brilla en la región de su rostro una ráfaga de humo de cigarrillo me envuelve y vuelvo caer al suelo todo con arcadas y tos es como si todo el humo de un casino lleno hubiera llenado el espacio de mi departamento el gemido se hace más fuerte y ella se para sobre mí mientras yo me acurruco en posición fetal lo siento lo siento suplico estoy demasiado deshidratado para llorar su rostro carbonizado está mirándome fijamente con un tubo de oxígeno de plástico serpenteando desde su nariz sobre la mitad ennegrecida y llena de burbujas de su rostro tiene un cigarrillo colgando de sus labios quemados de malvavisco que se acerca cada vez más no dice ni una palabra simplemente me empuja con su mano no quemada con sorprendente facilidad comienza a empujar la punta del cigarrillo hacia mi cara y lo apaga en mi mejilla estoy golpeando y teniendo espasmos gritando vete al carajo con llantos cada vez más agudos ya no tienes que luchar más dice con voz profunda de fumadora haciendo gárgaras con hojas afeitar pero luego con voz de ángel dice ya no tiene por qué dolerte cada terminación nerviosa de mi piel se eriza con una sensación placentera es como una piel de gallina divina el final es hermoso tienes que verlo dice con la voz de un ángel expuesta al rostro de la muerte pura de repente yo me siento en paz si está bien le digo y ella extiende la mano hacia atrás y levanta el bote de oxígeno verde por encima de su cabeza no hace falta ser un cirujano especial para imaginarme mi destino inminente mi cabeza y mi cara destrozadas con el tanque de oxígeno hasta que no quede nada más que un desastre sangriento yo tomo una respiración profunda el tanque comienza su rápido descenso pienso en mi madre no tengo ninguna nota no he dejado ningún texto ni nada tiempo después entrevistaron a un grupo de sobrevivientes que saltaron del puente Golden Gate y un denominador común entre ellos fue que durante la caída al agua todos comenzaron a sentirse arrepentidos se dieron cuenta de que todo había sido un terrible error y que lo detendrían si pudieran pero no podrían hacerlo claro yo no me estaba cayendo no soy esclavo de la inevitabilidad de la gravedad puedo arrastrarme por el aire y volver al puente será como si nunca hubiera saltado yo me doy la vuelta hacia la izquierda y el tanque de oxígeno se estrella contra la alfombra justo al lado de mi cabeza me arrastro hacia la puerta de entrada sin siquiera mirar hacia atrás detrás de mí ella huye de rabia nubes de humo de cigarrillo llenan el departamento azotadas por un vendaval como un tornado con manchas de nicotina estoy de rodillas me pongo de pie y siento el tanque de oxígeno golpeando mi cadera mientras lucho contra la puerta entonces dedos esqueléticos quemados desgarran mi camisa y salgo corriendo a la noche estoy en mi patio jadeando y recuperando el aliento tambaleándome tropezando tropezando y cayendo rodando por el primer tramo de escaleras y hacia el rellano ni siquiera miro atrás en el estacionamiento alguien o algo pasa ruidosamente junto a los contenedores de basura un tipo flacucho con una bicicleta está allí me está observando hola estás bien amigo qué demonios parece que has visto un fantasma dice ah sí sí estoy bien le contesto siento las piernas débiles mientras doy unos pasos hacia él parece normal y no es como si fuera a volver a mi departamento en este momento me acerco a él tiene un pequeño remolque enganchado a su bicicleta hay un montón de basura adentro una bolsa de plástico fajos de cables de cobre un altavoz un reproductor de blu ray de plástico negro oye qué estás haciendo le pregunto bueno sólo estoy buscando un poco de comida es lo que hago dice señalando con la cabeza al vehículo que se remolcava y tú encontraste algo bueno así esta noche será un éxito tal vez un fracaso mañana es el día de la basura trataré de encontrar algunos tesoros me contesta mira hombre esto va a sonar algo raro pero sabes tienes un hogar quiero decir vives en una casa porque me estás ofreciendo un lugar me dice no no solo me preguntaba si estaría bien si me quedo aquí un rato podría ayudarte o algo así claro te echaron de tu casa verdad preguntó con una sonrisa le falta uno de los dientes caninos superiores un hueco negro se encuentra en su sonrisa así algo así no voy a volver allí dije señalando mi departamento un tipo como tú no tiene a donde ir evalúa mi aspecto y me deja ajustarme bajo la luz carajo amigo si que te ves muy mal claro puedes pasar un rato conmigo recorremos el complejo de departamento y nos detenemos en los contenedores de basura los siguientes son basura nada de valor o interés no hace muchas preguntas mientras trabajaba está demasiado concentrado en la tarea que tiene entre manos se llama bobby y dice que lleva viviendo así unos años después de esto lo sigo al fondo del terreno y al lado de una cerca hay un pasto alto que rodea un árbol desaliñado una lona azul cuelga de una rama formando una carpa improvisada oye ¿estás seguro de que no tienes a dónde ir? pregunta bobby de nuevo me doy cuenta de que mi teléfono y mi billetera están en mi departamento yo no voy a regresar ahí esta noche realmente no tengo ningún lugar a dónde ir si el propietario dijo que llamara a la policía le dije está bien entonces me contesta el yace sobre un saco de dormir extendido detrás de la lona yo me recuesto sobre un trozo de césped aplastado con una sudadera sucia como almohada este es el sueño más profundo que recuerdo mi mente se apaga por completo en cuanto cierro los párpados no tengo sueños y me despierto con la brillante luz del sol y el rugido de una cortadora de césped a lo lejos si no hay casa ni departamento ni domicilio principal entonces no hay nada que puedan embrujar cierto son los lugares que se embrujan no las personas eso es lo que he llegado a creer finalmente hice lo que todos ustedes han tratando de que la noche después de mi casi muerte Bobby entró en el departamento y se llevó mi teléfono mi billetera y una bolsa de basura con ropa le dejé que se llevara todo lo que pudiera salvar incluida mi computadora de escritorio mi monitor y mi televisor empeñamos todo y nos repartimos el dinero Bobby me muestra los entresijos de su estilo de vida me muestra desayuno tocino los viernes el único costo es tener que pedirle a alguien que te lea la biblia de vez en cuando también tienen duchas que te dejan usar no se queda mucho tiempo en el mismo sitio y con parte del dinero compramos un par de tiendas de campaña y sacos de dormir nos mudamos a un gran campamento junto al río todo bajo el gran puente interestatal aquí hay una especie de comunidad hay muchos loquitos muchos adictos y también muchas sustancias ilícitas aquí todo el mundo está perdido de una forma u otra yo encajo perfectamente más que nada por los fantasmas bobby me dice que está limpio incluso asistí a una reunión de doble a con él una vez pero supongo que en el río se pone nervioso y lo veo alejarse y fumar una pipa de vidrio en más de una ocasión comienza a actuar de manera diferente siempre trasteando con sus cosas recolectadas desarma aparatos electrónicos que no sirven para nada y los vuelve a armar sus manos se retuercen todo el tiempo pronto desaparece y no lo veo por un largo tiempo por la noche hay música y fogatas y a veces alguien hace algo y a veces lo comparten a veces hay una caja de cerveza para que todos participen los más duros tienen sus propias jarras este tipo llamado mudcat que se queda un rato atrapa varios bagres gigantes con sus propias manos casi todos son del tamaño de un perro grande los levanta sobre sus hombros y esa noche tenemos pescado el pescado sin embargo sabe a tierra con tanto caminar y comer de otra manera empiezo a perder peso y tengo que comprarme ropa nueva en el ejército de salvación le digo a mi madre que estoy haciendo una nueva dieta y con un nuevo programa de ejercicios estoy obteniendo buenos resultados más tarde un tipo hippie en una camioneta aparece en el campamento y me lleva a un gimnasio de escalada en roca me enseña cómo hacerlo literalmente se con mucha altura y rocas reales para escapar dice que necesita un compañero de aseguramiento le digo que lo pensaré y le llamé más tarde solo te están engañando para que tengas una falsa sensación de seguridad solo te están jodiendo todo es cuestión de tiempo solo era para que pudieras probar lo que te pierdes ellos lo saben saben lo que están haciendo que gracia tiene matar a un depresivo es demasiado fácil les estás dando lo que ellos quieren no 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 es eso todo esto quedó atrás es solo que alguien del campamento de aquí arriba te robó la billetera y rebuscó entre tus cosas esos son los pensamientos que me pasan por la cabeza cuando veo la sombra que se alza en mi tienda de algún modo su mera presencia me despierta como se toca una tienda de campaña no lo sé pero un sonido de golpes de madera emana de la entrada con cremallera hola hola soy yo otra vez sé que estás ahí como podría olvidar esa voz yo no digo nada abre esa maldita tienda o la voy a quemar dice la voz con una risa maliciosa está bien está bien digo mientras me dirijo hacia la por las venas azules de mis piernas salgo a rastras y me levanto es el primer visitante es el tipo al que le aplasté la cara con el bate de béisbol hola de nuevo señor me alegro de verlo como está pregunta tan jovial y alegre como siempre con el rostro helado la derrota me recorre las venas no se me ocurre nada más que hacer que cooperar no hay forma de vencer a estos cabrones yo empiezo a decir estoy bien pero él me interrumpe estoy aquí para contarte sobre los enormes ahorros que puedes obtener con medio care al comprar tus equipos médicos para el hogar equipamiento médico para el hogar ya sabes camas de hospital inodoros concentradores de oxígeno oxígeno portátil nunca antes había sido un ahorro como este oxígeno si solo asegúrate de no fumar mientras llevas puesto el oxígeno podrías incendiarte la cara a la casa y convencer a algún joven imbécil de que él fue el responsable de tu muerte cuando casualmente disparó accidentalmente un cohete al techo de una casa cercana el cual se apagó rápidamente y no lastimó a nadie yo me quedé en silencio no tenía aliento mis piernas eran de gelatina intento hablar pero no me salen las palabras al suscribirte a este plan complementario obtendrás grandes ahorros al ingresar a una red de médicos de alta calidad continuó me me qué me estás diciendo tengo las rodillas en el suelo y los ojos estallan en lágrimas calientes cállate dice poniéndome un dedo helado en los labios coloca la otra mano sobre mi cabeza solo necesito hacerte una pregunta más yo solamente puedo ahogar un sollozo en respuesta qué opinas sobre la calidad reciente de la comida en arpis es la misma mejor o peor no he ido en mucho tiempo qué bueno opción de lo entiendo gracias por tu tiempo dice con una reverencia y se aleja caminando hacia la noche así que así es mi vida ahora digo más como una declaración cruzamos la frontera estatal saliendo de kansas a través del parabrisas la i-70 se extiende a través de la llanura ligeramente arrugada el sol es cegador poniéndose en el oeste no puedo ver las montañas si dice tom pensé que las montañas rocosas serían un poco más rocosas que esto le digo pero tom no entiende mi referencia no tomo la ayuda y solo responde normalmente se les puede ver con el maldito sol en mi bolsillo mi teléfono vibra y yo contesto hola mamá oh si acabo de cruzar colorado todavía no hay montañas si de hecho si creo que me siento bastante bien ahora cambio y fuera si lo